. Allí hay una tubería que le llaman barros al mar. Nosotros en Pervorato se hacían unos lavaos con las aguas madres y demás cosas. El último lavao todavía tenía algo de densidad el agua, era ahí el que lo hacía. A lo mejor tenía 1.008, 1.0010, 1.006, eso es contaminación, ¿no? Y entonces se mandaba, se llamaba, oye barros al mar, nos mandamos el agua que teníamos nosotros, que eran aguas madres pero ya muy diluidas, y el barro. Esa tubería va a uso. Allí hay un trozo de mar que está blanquecino. Y ahora hace unos años, yo no sé cuánto hace, no mucho, alargaron la tubería dos o tres kilómetros. El color blanco estará allí. Eso es contaminación. Que se tome un torneo. ¡Gracias!